Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre la hidrocefalia, sus características clínicas más importantes, sus causas, tratamiento, complicaciones y pronósticos. Vamos a hablar un poco, como siempre hacemos en cada uno de los videos, definiendo un poco lo que sería la hidrocefalia. Hidro quiere decir agua o líquido, mientras que cefalia se refiere a la región de la cabeza. Por tanto, desglosando esta palabra, decimos que hidrocefalia quiere decir agua en el encéfalo o agua en la cabeza. En este caso, la hidrocefalia se trata de una enfermedad que se caracteriza por una acumulación de líquido, en este caso, líquido cefalorraquidio, en la estructura del encéfalo. Ahora bien, ¿este líquido cefalorraquidio es un líquido importante? ¿Es un líquido común? Pues no, el líquido cefalorraquidio verdaderamente cumple una función muy importante dentro de lo que es el encéfalo y su, digamos, correcto funcionamiento. Entre las funciones más destacables del líquido cefalorraquidio, podemos encontrar que es el encargado de nutrir el encéfalo, es decir, llevar oxigenación hacia el encéfalo y permitir que el sistema nervioso central se alimente y respire. Otra de sus funciones es que se encarga de regular la presión intracranial, evitando una acumulación de líquidos y que el mismo pueda fluir adecuadamente dentro de los alrededores del encéfalo y dentro del cráneo. Otra de sus funciones es la eliminación de las toxinas o de todo el material de desecho, principalmente producido por las células. Estas toxinas son recogidas por el líquido cefalorraquidio, el cual se encarga pues de posteriormente llevarlas hacia los respectivos centros donde serán eliminados. Y entre otra de sus funciones, una función de flotación en la cual permite que el cerebro flote dentro de la cavidad craneal en este líquido para evitar que cuando hacemos un movimiento brusco, tenemos algún accidente o recibimos algún golpe en la cabeza, el encéfalo reciba algún tipo de daño. Por el contrario, simplemente permite que el mismo se encuentre flotando dentro de la cavidad craneal. Estas no son todas las funciones del líquido cefalorraquidio, pero sí son algunas de las más importantes. Como podemos ver en la siguiente imagen, el líquido cefalorraquidio se encuentra en constante movimiento o en constante, digamos, flujo de movimiento, lo cual permite un equilibrio dentro de la cavidad craneal. Si existe por ende algún tipo de obstrucción o un aumento en la producción de líquido cefalorraquidio, se va a alterar este equilibrio y por tanto se pudiera producir una hidrocefalia. Hablemos propiamente ahora de por qué se produce la hidrocefalia o qué pasa estructuralmente para que se produzca. En esta imagen que vamos a observar acá, principalmente esta imagen del lado izquierdo, vamos a ver cómo se ve el cerebro o vamos a tener un corte de la parte inferior del cerebro. Tenemos de este lado estas dos manchas azules, los ventrículos cerebrales, en este caso ventrículo lateral izquierdo y ventrículo lateral derecho. Vemos que cuando estos ventrículos no se forman o no tienden a formarse durante el proceso de gestación, los mismos tienden a dilatarse y a no cerrar adecuadamente, por lo que la producción de líquido cefalorraquidio puede verse alterada y por tanto puede producirse la hidrocefalia. Esta es digamos que la causa más frecuente de hidrocefalia, una digamos malformación o una no formación de los ventrículos laterales que altera la producción del líquido cefalorraquidio. Entre otras de las causas de la hidrocefalia podemos encontrar una obstrucción que evidentemente aumentaría la presión intracranial y una producción excesiva de este líquido. Ahora bien, las personas con hidrocefalia suelen acursar con ciertos síntomas y signos clínicos bastantes característicos, entre ellos el más predominante por supuesto va a ser un aumento en el tamaño de la cabeza, esto debido a que los huesos del cráneo aún no se han juntado, no han solidificado aún, por tanto el aumento de la presión intracranial permite que la cabeza del bebé adquiera esta forma característica. Otro de los signos clínicos característicos de la hidrocefalia va a ser los ojos en puesta de sol, esto debido al aumento de la presión intracranial. Además de ello, el niño también puede cursar con síntomas como náuseas, vómitos, somnolencia, pereza, irritabilidad, convulsiones, alteraciones en la alimentación e incluso pueden verse alteradas la fuerza muscular y el tono muscular. Esto en cuanto a los signos y cintos más frecuentes que por cierto, que por supuesto, perdón, puede sufrir, algunos sí, otros no e incluso pueden presentarse otras manifestaciones clínicas diferentes dependiendo de cuál sea la causa y el grado de gravedad pues propiamente de la hidrocefalia. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es el tratamiento. El tratamiento de la hidrocefalia básicamente y comúnmente va a consistir en la colocación de un tubo de derivación que va a permitir drenar el exceso de líquido cefalorraquidio. Como pueden ver en la imagen, se coloca un catéter frontal que permite que el líquido cefalorraquidio empiece a drenarse desde la cavidad craneal o desde el encéfalo hacia, por ejemplo, la región del abdomen donde va a poder ser expulsado del cuerpo sin generar ningún tipo de efecto secundario. Cuando también se puede acudir a otro tipo de tratamiento, se acude a tratamiento quirúrgico en el que se puede evitar o mejor dicho, se puede liberar la obstrucción que pueda estar generando la hidrocefalia. También se puede tratar con antibióticos cuando esté causado por algún tipo de infección y se puede buscar mediante cirugía igualmente extirpar aquellas estructuras dentro del encéfalo encargadas de la producción del líquido cefalorraquidio. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, por lo general el pronóstico va a depender de la causa. Cuando la hidrocefalia es causada por tumores, verdaderamente el pronóstico es bastante desfavorable, pero por lo general todo tipo de pronóstico tiene un tipo de tratamiento. Cuando los niños no reciben tratamiento temprano, 6 de cada 10 tienden a fallecer, pero más allá de eso, el pronóstico puede arrojar discapacidad cognitiva y física debido a que por la presión intracranial ciertas estructuras del encéfalo pueden sufrir algún tipo de daño y además de ello, pues dentro del pronóstico favorable se dice que pues todos los niños que tienden a sobrevivir por encima de un año van a cursar con alteraciones mínimas, tanto pueden ser como dije anteriormente físicas cognitivas, pero pueden tener un desenvolvimiento normal durante el trayecto de su vida. Como toda enfermedad, por supuesto puede cursar con ciertas complicaciones. En el caso de la hidrocefalia pueden ser infecciones por encefalitis o meningitis, puede haber deterioro intelectual por lo que es la presión intracranial, así como una obstrucción de la derivación que ya se ha colocado previamente con una cirugía. En este caso los médicos simplemente pueden intentar eliminar esta obstrucción para que el líquido cefalorregidio pueda seguir siendo drenado a través de la misma. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este vídeo, como siempre espero que les haya gustado, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en redes sociales. Si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar en los comentarios de este vídeo y con mucho gusto pues los estaremos respondiendo por allí.